Luego de que la cantante Alejandra Guzmán hiciera una transmisión en vivo por medio de Facebook, mediante la cual hizo evidente los cambios que ha tenido en últimamente, gracias al Botox, los usuarios de Internet no han tardado en reaccionar ante la situación con varios memes que se han viralizado por medio de las redes sociales. De acuerdo con las tendencias que muestra Twitter, el nombre de la cantante se ubicó en los primeros lugares debido a las fuertes críticas, burlas y comentarios negativos que generó a partir de la mala imagen que dejó su propio rostro. Algunos de los tweets que más sobresalieron contenían memes que comparaban a Alejandra Guzmán con algunos personajes del mundo tales como Calamardo Guapo, Michael Jackson, Shaw, entre otros. Algunos de los memes que surgieron fueron, si Alejandra Guzmán quería verse mejor, le salió todo mal, si quería parecerse a Calamardo Guapo, le salió todo bien, Alejandra Guzmán llegó tarde al casting de la película Coco, como el de Shaw. Así dijo Alejandra Guzmán en el cirujano plástico, mi filtro favorito en Snapchat, es el de Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán cantando eternamente bella bella y llevándolo a nivel cuántico, cual les da más miedo cerrar interrogación, Alejandra Guzmán o Enrique Ochoa. Ochoa.